Buenos días, mis queridos alumnos. Nuevamente con ustedes, la misma Eriksa. Espero que te encuentres bien en casa, con el cuidado de tus padres, siguiendo las recomendaciones que ellos te dan y también trabajando las actividades que se desarrollan día a día en la plataforma de Santillana. Espero que esta situación mejore y podamos reencontrarnos nuevamente en las aulas. Bien, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy. Cuídate mucho. Buenos días, chicos. Nuevamente les presento el sílabus del cuarto bimestre para que sigas la secuencia de los temas que venimos trabajando en la plataforma de Santillana. Buenos días, chicos. Nuevamente con ustedes, la misma Eriksa, con el curso de comunicación. Hoy día vamos a trabajar el tema de mejoro un texto. Bien, chicos, vamos a empezar nuestro tema de hoy día. Mejoro un texto. Vamos a ver qué es mejorar un texto. El propósito de este taller de habilidades de escritura, porque sí, es un taller de habilidades de escritura en el que los estudiantes aprenderán el uso de distintos recursos para redactar un texto. Por ejemplo, vas a corregirlo y mejorarlo, ¿sí? Y para ello, ¿no? Tú ya estás apto para poder corregir y mejorar, mejorar todo texto en el cual tú encuentres algunos errores de redacción, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, dice, mejora el siguiente texto. Primero vamos a leer. En el transcurso que vamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que mejorar la redacción de este pequeño texto que vamos a leer. Bien, papá, mi hermanito Gano, le fue muy bien en el concurso de matemáticas. Martí es muy inteligente y aunque no es tan bueno en comunicación. Sé que le ayudarás. Te cuento que ayer escribí un relato sobre un superhéroe. Le puse el nombre de Superlucho. Entre sus cosas, él tiene una cosa que dispara rayos láser. Ya quiero que regreses de viaje para que lo leas. Con cariño, Luis. Muy bien, ya te diste cuenta que este pequeño texto lo tienes que mejorar necesariamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, manos a la obra. Lo vas a copiar, pero ya mejorándolo, ¿no? Corrigiendo los errores. Empecemos. Por ejemplo, dice, papá. Yo no quiero que diga papá, sino papá. A ver, coloquen la tilde. Papá. Mi hermanito Gano. Coloca la tilde en la sílaba NO, en la vocal O. Ganó. ¿Verdad? Punto y seguido. ¿Con qué debe empezar? Con mayúscula, ¿verdad? Muy bien. Cambia mayúscula. Le fue muy bien en el concurso de matemáticas. Matemáticas es una palabra hidrúcula, por lo tanto lleva tilde. Matemática. ¿Verdad? Punto y seguido. Martín dice, pero mira, es nombre de un niño. ¿Cómo debe estar escrito? Claro, por supuesto, con M mayúscula. Y con tilde en la I, ¿verdad? Martín. Muy bien. Es muy inteligente y aunque no es tan bueno en comunicación, sé que le ayudarás. Ahí están bien. Están colocadas las tildes. No hay problema. Pasemos al siguiente párrafo. A ver, está empezando el siguiente párrafo. Y debe empezar con mayúscula. Corrígelo. Te cuento que ayer escribí. Escribí lleva tilde. Escribí. Es una boda contínica. Un relato sobre un superhéroe. Bien. Le puse de nombre Superlucho. A ver si es un nombre que le están poniendo ese Superlucho. La S debe ser mayúscula, ¿verdad? Colócale mayúscula. Entre sus cosas, él tiene una cosa que dispara rayos láser. Hasta ahí estamos bien. Ya quiero. Ese ya debe ir con mayúscula. La griega con mayúscula. Cámbialo. Ya quiero que regreses de viaje para que lo leas. ¿Eh? Hasta ya hemos corregido los dos párrafos. A ver. Se despide. Dice, con cariño, Luis. Ah, pero mira. Si es un nombre propio, debe ir con mayúscula, Luis. ¿Cierto? Muy bien. Corrijan, por favor, el nombre. Y como te puedes dar cuenta, has corregido, ¿no? Y has mejorado la redacción de este pequeño texto. ¿Sí? Ya estás preparado tú ya para poder corregir y mejorar los textos en los cuales encuentres errores. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir trabajando. Bien, chicos. Ahora vamos a trabajar la actividad en clase. La actividad en clase dice, trabajamos libros de actividades páginas 222 y 223. Muy bien, chicos. Nos preparamos para trabajar nuestro libro de actividades en la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Vamos a empezar a trabajar nuestro libro de actividades. Mejoro un texto. Actividad número uno dice, lee el siguiente afiche. Muy bien. Tenemos aquí un afiche donde dice, gran función de teatro infantil. Ven y diviértete. Tiene un eslogan muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Aparte de ello, tú sabes que el afiche tiene una información, ¿no? Complementaria, ¿no? Como pequeñas informaciones que ayuda a comprender mejor el afiche. Y, por supuesto, la imagen. Y, por supuesto, la imagen que me falta. Muy bien. Dice, se mostrará, vamos a leer la información complementaria. Se mostrará la obra del ratón valiente. Fecha, viernes a las 5 de la tarde, lugar y el auditorio del colegio. Muy bien. Al costadito tenemos una pequeña actividad. Al costadito tenemos una pequeña actividad. Dice, coloca las mayúsculas que el autor de este cartel olvidó. ¿Con qué palabra sustituirías la palabra subrayada para mejorar el texto? Marca. A ver. Muy bien. A ver, chicos. Ahí dice, se mostrará la obra. Tenemos que mejorar esa palabra, ¿verdad? No puede decir, mostrará, sino, presentará. Muy bien. La palabra correcta que debes leer y que debemos sustituir es presentará. Muy bien, chicos. Vamos a leer o a ver una pequeña información sobre mejorar un texto. Cuando terminamos de escribir un texto, debemos revisarlo. Tanto para detectar errores concretos como para mejorarlo en algún aspecto. Además de corregir las faltas de ortografía o los signos de puntuación, también podemos modificar la expresión para que sea más clara, más precisa e incluso más elegante. Muy bien. Hemos leído una pequeña información de lo que es mejorar un texto. Con la que tienes en el cuaderno, al inicio, que ya lo hemos leído, imagínate, tienes bastante información como para poder comprender este tema. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir trabajando. Muy bien, tenemos la actividad número dos. Dice, modifica las siguientes oraciones. Intenta que resulten más expresivas. Puedes usar comparaciones. Ejemplo, Juan es valiente. A ver, Juan es valiente como un león. Muy bien, estamos mejorando estas oraciones para que resulten más expresivas, ¿verdad? Muy bien. Y para ello nos ha pedido que podemos utilizar las comparaciones. Por ende, en el ejemplo dice, Juan es valiente. Podemos mejorarlo, modificarlo. Juan es valiente como un león. Tus ojos son azules. A ver, ¿cómo podemos volverla más expresiva? Tus ojos son azules como el mar. Bien. La siguiente dice, Daniela es fuerte. A ver, vamos a pasarlo, ¿no? A modificarla para que sea más expresiva. Daniela es tan fuerte como un roble. Muy bien. Siguiente dice, ¿a qué lugar era lujoso? A qué lugar es tan lujoso como un palacio. Estamos mejorando la expresión, ¿verdad? Muy bien. Y por último, el atleta era rápido. A ver, ¿cómo mejoramos esta expresión? El atleta era rápido como un rayo. Muy bien, chicos. Como te has dado cuenta, lo que está de rojo es lo que se ha modificado, ¿no? Las expresiones, pues, para que se entiendan, ¿no? O se lean, ¿no? Eh, dándonos más expresión, ¿no? En nuestras oraciones. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos con la actividad número tres. ¿Qué otras palabras podrías usar para evitar repeticiones? Reescribe el texto y evita repeticiones. A ver, por ahí, al leer el texto, el pequeño texto, te puedes dar cuenta que hay un nombre que se repite, ¿no? Pero podemos evitar esas repeticiones utilizando otras palabras, ¿no? De repente, como pronombres personales, etcétera, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a leer el texto. Dice, a Mario le encanta estar en contacto con la naturaleza. Todos los días, Mario sale al campo para dar un largo paseo. En cada ruta que realiza, Mario siempre descubre algo nuevo. Mario conoce la zona mejor que nadie. Muy bien, como te has dado cuenta, ¿no? En todo el texto al que se repite es el nombre de Mario. A ver, ¿cómo podemos trabajarlo? Todos juntos, ¿ah? A Mario le encanta estar en contacto con la naturaleza. Bien. Todos los días, el joven sale al campo para dar un largo paseo. En cada ruta que realiza, el muchacho siempre descubre algo nuevo. Él conoce la zona mejor que nadie. Muy bien. Vamos a tener en cuenta entonces, ¿no? La indicación que hemos leído al inicio. ¿Qué dice? ¿No? Que podemos usar otras palabras para evitar las repeticiones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer. A ver. A Mario le encanta estar en contacto con la naturaleza. Todos los días, el joven sale al campo para dar un largo paseo. Bien. Bien. Como hemos podido leer, vamos cambiando algunas palabras. Entonces, date cuenta. En cada ruta que realiza el muchacho, ¿no? Ya no decimos Mario, sino muchacho. Mario siempre descubre algo nuevo. Él, ya, mira, ya no ponemos Mario, sino él conoce la zona mejor que nadie. Muy bien. Bien. Hemos seguido la indicación que nos dan en el texto, ¿verdad? Hemos cambiado con otras palabras para evitar las repeticiones. Está repitiendo tanto Mario, 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 ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estarás dando cuenta que es otra forma también de mejorar nuestro texto. ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos, continuemos con la actividad número cuatro. Lee el texto y mejora su expresión. Para ello, sustituye las palabras destacadas por las del recuadro. A ver, ¿qué palabras tenemos en los recuadros? En volvió, nochebuena, emocionados, agenda. Muy bien, vamos a ir, ¿no? Leyendo y colocando, ¿no? Las palabras que sean necesarias, ¿no? Ubicando las palabras que tenemos en los diferentes recuadros al inicio. Muy bien, empezamos. Dice, ¿qué sorpresa? Faltaban pocos días para la Navidad. Carmen le iba a regalar a su papá una libreta para escribir. Paréntesis, agenda, ¿cierto? Que había hecho con la ayuda de su profesora y un libro y un lindo baberito a su hermanita, quien apenas tenía dos meses de nacida. Carmen cubrió con papel. A ver, ¿qué palabras estamos poniendo en paréntesis? Envolvió, muy bien. Los regalos. Puso las tarjetitas y listo. Llegó la noche especial, ¿no? Paréntesis, ¿qué tenemos? Nochebuena. Nochebuena, muy bien. Todos estaban alegres hasta que él podía llorar de felicidad, ¿no? De felicidad o emocionados, ¿no? Muy bien. Lo que está en paréntesis es lo que estamos, ¿no? Colocando para mejorar la expresión. Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Pasamos a la actividad número cinco. Dice, ¿qué dos palabras destacadas se pueden eliminar sin que el texto pierda sentido? ¿Qué dos palabras? Rodealas y copia el texto. A ver, dice, una nube especial. María empezó a contar nubes. Una, dos, tres y cuatro. Está rodeado, ¿ah? Veinte en total. Observó una y empezó a dibujarla. La nube era blanca, pequeña y gordita. Era una nubecilla preciosa. A ver, chicos. Vamos a trabajar esta pequeña actividad. Rodea, ¿cómo está? Rodea. Muy bien. Y vamos a volver a leer omitiendo. ¿De acuerdo? María empezó a contar nubes. Uno, dos, tres, veinte en total. Observó una y empezó a dibujarla. La nube era pequeña y gordita. Era tan nubecilla preciosa. Era una nubecilla preciosa. Muy bien. ¿Modificó en algo? No, ¿verdad? Ok. Entonces, de esta forma también nosotros podemos mejorar nuestra redacción, ¿no? O corregir nuestros escritos, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí la clase del día de hoy, chicos. Ya. Estamos trabajando un tema muy interesante, ¿ya? Que abarca todo lo que es redacción. ¿Cómo debes mejorar tu redacción? ¿De acuerdo? Y sobre todo, hijitos, ¿ya? Es un tema muy importante para ustedes que están mejorando, ¿no? Y van a pasar ya a otro grado y deben estar, pues, ustedes ya expertos en lo que es la redacción, ¿sí? Me despido de ustedes y antes de decirles que se cuiden mucho. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente clase. Gracias.